Detrás de todo lo manifestado, si existe alguna sutil huella de vida que pueda ser encontrada, ésta es el movimiento, la vibración. Asrut en Ayat Khan A continuación información y textos extraídos sobre canto de armónicos vocales. ¿Qué es el canto armónico? El canto armónico se trata de una técnica mediante la cual una sola persona canta dos, tres y hasta cuatro sonidos simultáneos. Sus orígenes se sitúan en Asia Central, donde ha sido practicado desde hace siglos por chamanes de las razas turquí de Mongolia y Tuba. En Sudáfrica lo practican las mujeres Yosa y en el Tíbet, donde solo lo emplean los lamas. También se ha convertido en una bella forma de expresión musical. Conocido como Omi o Komei en Asia, Kokolo por los Yosa o canto de armónicos en Occidente, se ha descubierto que el canto de armónicos tiene muchas aplicaciones terapéuticas. Tal vez la más obvia de estas es la hipnosis, un efecto parecido al trance que tienen ambos, el oyente y el ejecutante. Este efecto esencialmente es una forma de meditación profunda, alivia el estrés, equilibra y limpia los chakras, los centros de energía del cuerpo, y crea un sentimiento de ligereza y bienestar. El sonido de los armónicos ayuda a equilibrar los dos hemisferios del cerebro, pues implica tanto a la parte lógica, resonando en el cerebro izquierdo, debido a las proporciones matemáticamente precisas de la escala de armónicos, como al cerebro derecho creativo e intuitivo, a través de la expresión musical. Los terapeutas de sonido occidentales utilizan una combinación de voces e instrumentos acústicos y sagrados de distintas culturas, cuencos tibetanos, disheridú, tambura, jampán, agregó, etc. Un conocimiento funcional del sonido, intención, intuición y energía provocará cambios poderosos en cada nivel de nuestro ser. Se trata de una terapia y práctica holística que actúa en los estratos físico, emocional, mental y espiritual. ¿Para qué sirve el canto armónico? Tenemos la necesidad de restablecer constantemente nuestro equilibrio interior, de aprender, de escuchar a nuestro cuerpo y encontrar el lugar del silencio. El canto es una de las maneras más directas de hacerlo, porque el sonido es la fuerza más sutil y fundamental de la naturaleza. Al entonar el canto, entramos inmediatamente en el estado de silencio interior. Como terapia, se enmarca dentro de la línea de la terapia vibracional y tiene en este canto un gran poder de sanación, tanto para el que lo emite como para el que lo recibe. Los efectos del canto individual y grupal armónico, especialmente cuando se practica de manera continuada, se dan también a nivel corporal debido a las vibraciones generadas en el cuerpo. Cambios fisiológicos. Estos constituirían o consistirían en cambios neuronales, la activación de las glándulas presentes en el cerebro con la consecuente liberación hormonal, relajamiento del pericardio, cambios bioquímicos que permiten el rejuvenecimiento celular, fortalecimiento del sistema inmunitario, etc. En su conjunto, esto conlleva a una claridad mental, serenidad, tranquilidad y la potencialidad de entrar en estados alterados de conciencia, así como de sensación de paz interior. La belleza de sus efectos, por sí misma, ya es sanadora, capaz de crear individualmente y con más intensidad, en grupo, un ambiente mágico sonoro que nos conecta con nuestra propia belleza y proyectarla para armonizar nuestra realidad y la de muchos. ¿Cómo se aprende el canto armónico? Aprender el canto armónico es una cuestión de práctica y de concentración. Simplemente nos eleva, nos ayuda, nos centra, nos alinea, nos deja mejor que antes, es benéfico y agradable a la vez, ¡qué bonito! La técnica es sencilla y se aprende por empatía, por resonancia con otra persona que lo hace. En unas horas aprendes algo nuevo que utilizarás el resto de tu vida en situaciones distintas. Los talleres o el taller de canto armónico consiste básicamente en un encuentro que tiene la forma de un círculo de sanación, en el que mediante un trabajo de apertura e introspección, nos sensibilizamos a la escucha del sonido. El instructor ejecuta las diferentes técnicas del canto hasta lograr un nivel de resonancia por el que todos pueden aprender a emitir su propio armónico. Lograremos, mediante este canto, el alineamiento de todos los centros del cuerpo en sus tres puntos principales, vientre, pecho y cabeza. Con este trabajo se abre una puerta hacia el conocimiento del sonido propio, el sonido interno, y constituye una invitación a la práctica cotidiana que puede realizarse en todo momento y lugar. Es también un regalo dado a todos para el resto de nuestra vida, el descubrimiento del don del canto y la expresión de la propia voz que todos tenemos y que a partir de ahora comenzaremos a utilizar de manera consciente y creativa. un cauce para encontrar la armonía y paz interior. Cuando oigas o practiques el canto de armónicos, sabrás si es bueno para ti o no. Lo sabrás a un nivel mucho más profundo que la deducción analítica. Lo sentirás resonar profundamente dentro de ti, donde residen otras cualidades humanas primordiales, como la intuición, el instinto, el amor incondicional, la compasión y la alegría. Textos de Michel y Néstor Komblum y de Tutti Elisegui Aspectos importantes a tener en cuenta. Primero, no es necesaria ninguna experiencia musical previa para aprender la técnica de la terapia del sonido o el canto de armónicos. Segundo, no es necesario estar enfermo o necesitado de terapia para absorber los enormes beneficios y la transformación que se obtiene mediante el sonido. Algunos de los modos en que el sonido y el canto de armónicos pueden ayudar a la sanación. Primero, alivio del estrés y la ansiedad. Dos, mejora de la concentración. Tres, mejora de la creatividad. Cuatro, mejora de la visión. Física, mental y espiritual. Equilibrio de los hemisferios cerebrales. Seis, restablecimiento del equilibrio del sistema endócrino mediante la vibración de la hipófisis o pituitaria. Séptimo, alivio de la sinusitis y los dolores de cabeza. Octavo, estímulo de la actividad de las ondas alfa o meditación profunda. Noveno, aumento de la energía por medio de la estimulación del líquido cefalorraquidio, posiblemente la forma física de la energía kundalini. Décimo, equilibrio y limpieza de los chakras y del aura y los órganos y glándulas correspondientes. Once, limpieza del entorno. Doce, fácil acceso a la intuición y a las conciencias superiores. Trece, otros, o sea, un largo etcétera. 4, 14, y, aquí vamos, Vamos,